Román, amigas, dos malas, alemanas, que destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides tu nombre, por favor, señor presidente. Por todas las morras, marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Nos faltamos sin miedo, perdimos justicia, estamos soltadas de nuestra policía, que dejen el cual que nos quede motivar, que caigan las mujeres.